Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu Y dice la palabra del Señor así E hizo Jacob voto diciendo Si fuera Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy Y me diera pan para comer y vestido para vestir Y si volviera en paz a casa de mi Padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Padre que estás en el cielo te damos las gracias porque eres bueno Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y misericordia Señor gracias por permitirnos llegar a ocho años Señor De predicación continua en esta tu santa casa Te pedimos que no solamente sean ocho años sino que puedan ser muchos más Señor Siempre teniendo en cuenta que tú eres el centro de esta iglesia El centro de las predicaciones de esta iglesia El centro de nuestras vidas Te alabamos y te exaltamos Señor Háblanos en esta noche te pedimos a nuestra mente, nuestro corazón Queremos ser entendidos en tu palabra No queremos ser solamente oidores olvidadizos Sino hacedores de ella Hombres y mujeres que pongamos en práctica Tu palabra Señor para tu gloria y para tu honra Gracias Señor una vez más Porque sé que nos hablarás a cada uno de nosotros En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento amado hermano Sermón número 96 Sermón número 96 Va para atrás el pastor No, este fue el sermón del primer aniversario El sermón del primer aniversario Que tuvimos en esta iglesia Y tenía pues ganas de volver a predicarlo No se aflija por favor que no hablaré de los diezmos Porque al final del 22 habla del diezmo Pero no, no hablaré de diezmos ni de nada parecido De lo que sí hablaré es de estar comprometidos con Dios Y ese es el tema, comprometidos con Dios Se puede decir que nosotros al momento de rendir nuestra vida a Cristo Adquirimos muchos beneficios Cuántos beneficios tenemos por ser hijos de Dios Pero lamentablemente se nos olvida con frecuencia Que también hemos adquirido ciertos compromisos Es bonito recalcarle, es bonito recordarle a Dios Todos esos compromisos que Él tiene con nosotros Que vemos a través de las promesas Que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros Y se nos olvida que nosotros como hijos También tenemos ciertos compromisos para con Él Debemos cada uno de nosotros tener en cuenta Que si es cierto que Dios no nos obliga a nada Es un compromiso moral que nosotros adquirimos con Dios ¿Por qué? Por gratitud Y este culto que estamos haciendo hoy es por gratitud La campaña de aniversario es por gratitud Ayer hablábamos acerca de la fe Hoy vamos a hablar del compromiso Mañana no sé de qué hablará el pastor invitado Pero independientemente es por gratitud ¿Gratitud por qué? Porque son ocho años que el Señor nos permite estar En este pueblo predicando su palabra Como decía nuestra hermana lesbia Con las puertas abiertas a cualquier persona Que se quiera acercar a este lugar Entonces debemos ser nosotros Hombres y mujeres agradecidos con el Señor ¿Por qué? Porque ha salvado nuestra alma de condenación En primer lugar porque antes de llegar a los pies De nuestro Señor Jesucristo Teníamos un destino ¿Cuál era este destino? El infierno Si yo sé que para muchos es duro escuchar Que se hable hoy en día del infierno Pero déjeme decirle que en el Nuevo Testamento Se habló más del infierno que del cielo Entonces no debemos de tener ningún tipo de reparo O incluso de sentir miedo al hablar de esto ¿Por qué? Porque si no entendemos que el Señor nos rescató De ese rumbo que llevamos hacia el infierno Y nos ha traído hacia Él Y hoy tenemos una nueva dirección Hoy tenemos un nuevo rumbo Que es el reino de los cielos No vamos a ser hombres ni mujeres agradecidos con Él Recordemos que cuando alguien a nosotros Nos hace algún tipo de favor Nosotros quedamos en deuda con esta persona Tal vez esta persona no esté exigiendo Y diciendo Ah yo te hice un favor Y tienes que pagármelo No Puede que no lo esté exigiendo Pero es un compromiso moral Que cada uno de nosotros adquirimos A ayudarle a esa persona Que nos ha ayudado con anterioridad Cuando sea necesario Y esto debe de recordarnos a nosotros Que como hijos de Dios Estamos llamados a ser de ayuda Al hermano que está en necesidad Pero ojo le pido un favor Si usted ayuda No lo ande divulgando Y diciendo Ah yo le ayudé al hermano Yo le ayudé a la hermana O si a usted le ayudan Tampoco sea malagradecido Y agradezca siempre que alguien Le eche una mano a usted Si nos centramos en el pasaje Que hoy hemos tomado como base Habla de un personaje Y este personaje es Jacob Y Jacob se encontraba En una situación un poco desesperada ¿Desesperada por qué? Porque alguien quería matarle Ese era su hermano Esaú Su hermano Esaú había prometido Darle muerte después de que su padre Muriera ¿Cuál era el padre de Jacob? Abraham Abraham quería darle muerte Perdón Isaac quería Cuando Isaac muriera Su hermano Esaú quería darle muerte Génesis 27.41 Para que veamos un poco esto Génesis 27.41 Dice así Génesis 27.41 Y aborreció Esaú Esaú es el hermano de Jacob Y aborreció Esaú a Jacob Por la bendición Con que su padre Le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días Del luto de mi padre Y yo mataré A mi hermano Jacob Entonces después de esto Lo que hizo Jacob Fue huir Huir porque Su madre le alertó Y le dijo Jacob Por lo que ha pasado Tu hermano Esaú Quiere darte muerte Y entonces En medio de esta situación En medio de esta situación Y en un camino solitario Huyendo de Esaú Dios se le aparece Dios se le aparece A Jacob En un sueño Haciéndole una promesa Una promesa Que le garantizaría Un futuro Lleno de grandes bendiciones Y es acá cuando Jacob Le hace una serie También de peticiones A Dios Y estas son las peticiones Que Jacob Le hace Al Señor Y que son promesas Que ha cumplido Tanto en Jacob Como en esta iglesia A lo largo De En aquel entonces Un año Y hoy Ocho años En primer lugar Jacob Pide Compañía Y le dice Versículo 20 E hizo Jacob Voto Diciendo Si fuere Dios Conmigo Que está pidiendo Jacob Aquí Está pidiendo Compañía Y esto Solamente nos recuerda La promesa Tan maravillosa Que nuestro Señor Jesucristo Nos ha hecho A todos nosotros Que estará Con nosotros Todos los días De nuestra vida Hasta el fin Del mundo Uno de esos beneficios Que obtenemos Quizás Uno de los más Grandes O uno de los más Importantes Luego de nacer De nuevo Es la promesa De compañía Que Cristo Nos hace No estamos No estamos Creados Para estar Solos No estamos Creados Para estar Solos Y lo podemos Ver Desde Génesis Hasta Apocalipsis No hay un Llanero Solitario Siempre El hombre O la mujer Tenía Compañía Tanto De Un grupo De personas O como O como De unos discípulos O apóstoles Que estaban Siempre pendientes De llevar Y predicar Ese evangelio No estamos Creados Para estar Solos Y es por eso Que nosotros Vivimos En sociedad Y la base Fundamental De la sociedad Es la familia Si no hay Familia No hay sociedad Y es por eso Que Satanás Que Jehová Le reprenda Ha querido Destruir Desde el principio A la familia ¿Por qué? Porque Satanás Sabe que si Destruye A la familia Destruirá También A la iglesia Porque la iglesia Está conformada Por miembros De familia Y damos Gloria a Dios ¿Por qué? Porque en esta iglesia Hay varias familias Congregadas Y oramos Para que todas Aquellas personas Que vienen Por el momento Solas En algún momento Traigan a su familia Tanto a esta iglesia Y si no son cristianos Pues que los Ayuden A rendir su vida Por completo A nuestro Señor Jesucristo Sabemos Sabemos Muy bien Que en la familia O cuando estamos En compañía De alguien No todo va a ser Color de rosa Ya que el ser humano Tiende en algún momento De su vida A ser egoísta Mentiroso Y muchos defectos Y todos esos defectos Los tenemos aquí En esta iglesia Y no solamente En esta iglesia En todas las iglesias Del mundo ¿Por qué? Porque está conformada Por personas Y las personas No son perfectas El único perfecto Es nuestro Señor Jesucristo Por eso le invito Amado hermano A que no pongamos Nuestra mirada En el hermano En el vecino Sino que pongamos Nuestra mirada Siempre En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Por qué? Porque Él Nunca Pero nunca No va a fallar Amén Hasta el momento No nos ha fallado No está fallando Y nunca va a fallar Como seres humanos Obviamente Nos duele A nosotros Que nos fallen Pero es por eso Porque ponemos Nuestra confianza En el hombre Si hasta los animales Traicionan Yo me recuerdo Que tenía un perrito Robi Era un dálmata Y le puse la comida Y subí a tender ropa Porque soy bien hacendoso Subí a tender ropa Allá en El Salvador Y cuando bajé Puse el pie así Y cuando puse el pie así El animal pensó Que quizás Quitarle la comida Quería ¿Y qué cree que hizo? Me agarró el pie Me metió los colmios El bendito chucho Entonces Traicionero Traicionó Y si los animales Traicionan También los humanos Los seres humanos Traicionamos Así que La mejor compañía Que podemos tener Es la de Cristo Con nosotros Porque Cristo Jamás nos va a traicionar Cristo jamás Nos va a fallar Él es el que nos hace A cada uno de nosotros Ver nuestros errores Y querer comportarnos Cada día más Como Él Dios ha prometido Desde siempre Estar con nosotros Dios ha prometido Desde siempre Nunca dejarnos Dios ha prometido Caminar con nosotros Dándonos fuerza Y fortaleza No hay nada mejor No hay nada mejor Que la compañía Que la compañía De Dios Nada se puede comparar A la compañía De Dios En nuestras vidas Por más que digamos Ah es que contigo Yo me siento bien Es que contigo Yo siento ver Las estrellas Es que contigo Si son momentos En la vida Del ser humano Pero como le repito El ser humano Falla Y el que nunca Va a fallar El que siempre Va a estar ahí A nuestro lado Es Cristo Jesús Señor nuestro El perfecto El gran yo soy El Rey de Reyes Y Señor de señores El Dios Que se hizo hombre Y bajó a la tierra Para morir Por cada uno De nosotros Y darnos Tremenda promesa De compañía Para cada uno De nosotros Esta es una promesa Que Cristo Ha venido a cumplir Para todo aquel Que anhele su presencia Solo para ellos Solo para aquella persona Que anhele La presencia de Dios Es más Desde antes Del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Ya se sabía Que Él iba A estar Con cada uno De nosotros Le invito por favor Que vayamos A Mateo 1.23 No me pierda Génesis Por favor Mateo 1.23 Mateo capítulo 1.23 Veamos lo que dice Mateo capítulo 1 Si lo encuentra Me dice amén Y me espera Que yo no Mateo 1.23 Dice He aquí Una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Como dice Emanuel Que traducido es Dios Con nosotros O sea Desde antes De que nuestro Señor Jesucristo Naciese Ya el ángel Estaba anunciando Que iba a tener Un nombre Muy especial Ese nombre Ese nombre sería Emanuel Es muy bonito Ese nombre Pero que traducido Es Dios Con nosotros O sea La compañía De Dios Hace Que nos vaya bien En todas las áreas De nuestra vida Ya sea física O espiritual Pastor Pero las enfermedades Son para la gloria De Dios Y los problemas Son para la gloria De Dios Cantábamos Y si usted No le ha puesto Atención A esa alabanza Es muy bonita Dice Como es que yo voy a No voy a alabar Yo solamente al Señor En los momentos buenos Y no cuando Me esté yendo mal Y es que es fácil Alabar al Señor Cuando todo va bien Por eso La compañía de Dios Hace que nos vaya bien Siempre ¿Por qué? Porque la voluntad De Dios Es buena Es agradable Y es perfecta Amén O sea No nos confundamos Es por Él Que nos va bien A todos Volvamos otra vez A Génesis 28 Veamos que es lo que Sigue pidiendo Este hombre Llamado Jacob Dice E hizo Jacob En el versículo 20 E hizo Jacob Voto diciendo Si fuera Dios Conmigo Aquí pidió Compañía Y me guardaré ¿Qué está pidiendo Aquí Jacob? Está pidiendo Protección Protección Es lo que está pidiendo Y al hablar De protección De Dios Pues es inevitable Recordarlo De Hebreos 13 6 Por favor Hebreos 13 6 Hebreos 13 Versículo 6 Cuando lo tenga Me avisa 13 6 Dice De manera que Podemos Decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer El hombre ¿Quién es su ayudador? Ah yo confío En el pastor No, no confía en mí No tenga Sus esperanzas Puestas en mí Ah yo confío En mi familia No, no Tenga su Su confianza Puesta En su familia Vuelvo a leer Lo que dice Hebreos 13 6 De manera que Podemos decir Confiadamente Note esta palabra Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda Hacer El hombre ¿Qué es lo que le puede Hacer el hombre? Infinidad de cosas La maldad Parece que No tiene límites El hombre Está corrompido Y cuando hablo De hombre Estoy hablando De la raza humana Y por la mente Del hombre Pasan Un montón De cosas Y se maquina Tanta maldad Pero a pesar De que El hombre Tenga En sus pensamientos Y en su corazón El deseo De hacerle El mal A cualquiera De sus hijos Dice la palabra Del Señor Que Él Es nuestro Ayudador Que confiadamente Podemos decir Eso Y que no vamos A tener miedo De lo que nos Pueda Hacer El hombre Que poderoso Pasaje Que Dios Nos regala En esta noche Y que bonito Lo que nos muestra Que nos muestra Nos muestra Su especial Cuidado Para con Sus hijos Justo como Cual padre Amoroso Y protector De sus hijos No por gusto Él es Nuestro padre Por excelencia Como siempre Lo he dicho Amada iglesia Es mi anhelo Que todos Comprendamos Que la palabra De Dios Tiene poder Si la utilizamos Correctamente Dios Cuida De todos Por eso Es que mandó A su hijo Jesucristo Para que no Pereciésemos Él no quiere Dice El profeta Ezequiel Él no quiere La muerte Del impío Él no quiere La muerte Del que muere Él quiere Que vengamos A Él En un genuino Arrepentimiento Él no quiere Destruirnos Es más El apóstol Pedro También dice No, no Algunos tienen Por tardanza La venida Del Señor Pero no No es tardanza Es misericordia Para todos Aquellos que aún Hoy por hoy No le han entregado Su vida Al Señor Tengan esa oportunidad De reconocer Que Cristo Es el Señor Que Cristo Es el Salvador Que Cristo Es el Redentor De sus almas Hay una protección Especial en esto Una protección Especial Pero solamente Para aquellos Nacidos De nuevo Solo para los Nacidos De nuevo El contexto De este pasaje En Hebreos No nos habla Que cualquiera Puede optar A esta preciosa Promesa Si no solamente El nacido De nuevo O como comúnmente Decimos Aquel Que ha Aceptado A Cristo En su Corazón El texto No nos está Diciendo Literalmente Que es para Un cristiano Pero nos habla De todo lo que El cristiano En teoría Practica Si usted Si usted lo quiere Ver Léalo Desde el Versículo Uno Por eso El tema Que aparece Ahí Antes del Versículo Uno Dice Deberes Cristianos Está hablando Del cristiano Aquella persona Que anda Correctamente Esa persona Será La que Gozará De la protección De nuestro Señor Que quiere decir Esto Que debemos Hacer nuestra Parte La parte Que nos Corresponde Como hijos De Dios Y Él Hará La parte Que le Corresponde Como el Guardador De nuestra Alma Muchas veces Nos está Yendo mal Pero es porque Nosotros Nos hemos Apartado De nuestro Señor A lo largo De ocho Años El Señor Ha sido Nuestra Protección Yo no sé Si usted Se ha dado Cuenta Vivimos En un Lugar Donde Hay Mucha Oposición Tanto De la Religión Tradicional Como De una De las Religiones Más Grandes Del mundo Como lo Es la Musulmana Y esta Religión Musulmana A usted Y a mí Según El Corán Nos hace Ver enemigos Somos Oposición Para ellos Y tantos Lugares Y Acontecimientos Hemos visto De personas Que Engañados Se atan Bombas A sus Cuerpos Y matan A un Montón De personas A los Infieles Según Ellos Pero hasta El momento El Señor Nos ha Guardado Y el Hermano Jaime Siempre Dice Yo estoy Pendiente De la Puerta No es Que un Día Vaya Un Loco Por ahí No No sé Si Dice Así Pero no Es Que venga Alguien Por ahí A querer Hacernos Daño Y Es Cierto Estamos Estamos Amados Hermanos Siempre En el Ojo Contra Del Evangelio Pero hasta Aquí El Señor Nos ha Guardado Seguimos En el Versículo 20 De Génesis 28 E hizo Jacob Voto Diciendo Si Fuere Dios Conmigo Compañía Y me Guardare En este Viaje Que voy Protección Y mira Aquí Que precioso Y me Diere Pan Para Comer Está Pidiendo Jacob Aquí Alimento Veamos Un Pasaje Paralelo Mateo 4 4 Mateo 4 4 Y me Diere Pan Pan Para Comer Mateo 4 4 Dice De la Siguiente Manera Él Le Respondió Y dijo Escrito Está No Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Nuestro Señor Reconocemos El Poder De Dios Para Hacer Cualquier Cosa Incluso Dar Alimento Físico A Muchas Personas Es más La Palabra Está Pues Repleta De Este Tipo De Milagros Como Por Ejemplo Cuando Dios Le Proveyó Abraham Ese Corderito Para Ser El Sustituto De Isaac Su Hijo Como Cuando Los Cuervos Le Llevaban Alimento También Al Profeta Cuando También Las Codornices Que Dios Mandó Al Pueblo De Israel O La Alimentación De Los Cinco Mil Allá En El Nuevo Testamento El Señor Lo Puede Hacer Todo Él Puede Amado Hermano Que Alguien Siendo Usado Como Instrumento Llevarle El Alimento A Su Casa Pero Es La Intención De Dios Que Nos Centremos No Solamente En Un Alimento Físico Que Es Beneficioso Para Nuestra Vida Si Sino Que Nos Centremos En El Alimento Espiritual Que Es Pan Ese Pan Bajado Del Cielo Y Quien Es El Pan Bajado Del Cielo Cristo Cristo Es Nuestro Señor Cristo Es Día Tras Día Cuando Usted Viene A La Casa Del Señor Tiene Que Venir Preparado Para Alimentarse De La Palabra De Dios Por Eso Que Dice Mateo 4 4 No Solo De Pan Viviré El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Y Aquí Se Predica La Palabra De Dios Aquí Se Da Ese Alimento Para El Necesitado Durante 8 Años Hemos Estado Dando No Solamente Alimento Físico Sino El Mejor Alimento El Alimento Que No Perece El Alimento Que No Se Arruina Ese Pan Bajado Del Cielo Que Es Nuestro Señor Jesucristo Perdone Si le Incomodo Mi Hermano Pero Alimento Está Servido El Alimento Está Servido Hay Un Banquete Al Cual Usted Y Yo Asistimos Cada Día Que Venimos A La Casa De Dios Pero Si Usted No Come De Ese Pan Es Porque No Quiere Si Usted No Quiere Comer De Este Alimento Es Porque No Quiere Y Algo Hay Que Arreglar Por Eso Es Que En El Mundo Hay Muchos Cristianos Desnutridos Que Si Es Cierto Ponen A Cada Rato Versículos Bíblicos En Sus Redes Sociales Pero Esa Es Toda Su Lectura Bíblica Que Puedan Ellos Tener O Se Alimentan Lamentablemente De Personas Que Se Lucran De La Inocencia Y De La Necesidad De Las Personas Como Lo Podemos Ver En El Falso Evangelio De La Prosperidad Que Se Encarga De Exaltar Al Hombre Y De Hacerle Creer Que Entre Más Él Ofrende Entre Más Él De Dinero A La Obra Del Señor Más Va A Recibir Más Va A Recibir La Palabra De Dios No Es Para Hacernos Sentir Campeones La Palabra De Dios Es Para Hacernos Ver Cuál Es Esa Necesidad Que Tenemos Y A Lo Largo De Ocho Años Yo Personalmente He Tratado De Hacer Eso De Que Podamos Ver Cuál Es Nuestra Necesidad De Que Podamos Ver Cuál Es Nuestra Deficiencia Cuál Es La Vitamina Que Usted Necesita Cuál Es Ese Alimento Que Usted Quiere Su Alma Anhela No Un Alimento Que Le Va Llenar En El Momento Pero Que No Le Va Nutrir Como Cuando Nos Comemos Unas Patatas Fritas Eso Es Rico Eso Se Y La Siente Deliciosa Después Viene La Hora De Comer Ya No Quiere Comer Porque Ya Está Satisfecho Ya Está Lleno Pero No Está Nutrido No Está Nutrido Y Eso Pues Los Padres Nos Encargamos De Nuestros Hijos Que Traten De Comer Bien Que No Solamente Golosinas No Solamente Chucherías Porque Si es Cierto Le Llenan Incluso Los Puedes Gorditos Y Rellenito Pero Están Desnutridos La Palabra De Dios Nos Nutre La Palabra Del Señor Nos Alimenta Y Qué Bonito Es Saber Que La Palabra De Dios Es Cristo Nuestro Señor Él Es El Logos Él Es La Palabra Hecha Carne Amén Volvamos A Génesis 28 E Hizo Jacob Boto Diciendo Si Fuere Dios Conmigo Compañía Y Me Guardar En Este Viaje Que Voy Protección Y Me Dere Pan Para Comer Alimento Y Dice Y Vestido Para Vestir Aquí Está Hablando De Provisión De Provisión Cuando Estamos En Necesidad Creemos Que Dios Se Ha Apartado De Nosotros Quiero Decirle Iglesia Que Si Dios Se Ha Apartado De Nosotros Es Porque Él Ha Visto Nuestra Indiferencia Hacia Su Persona Pastor Pero El Señor No Se Ha Apartado De Mi Porque Viera Como Tengo Dinero No Es Que Las Bendiciones De Dios No Se Miden A Través Del Dinero Yo Tengo Tiempo De No Enfermarme No Es Que Las Bendiciones De Dios No Se miden En Cuántas Veces Usted Se Enferma Al Mes Ah No Pero Fíjense Que Mi Familia Está Bien Preciosa Está Bien Unida Las Bendiciones De Dios No Se Miden En Cuanto A Su Familia Está Ordenada O No Está Ordenada Las Bendiciones De Dios No Se Miden Por Lo Material Las Bendiciones De Dios No Se Miden Por Lo Físico Las Bendiciones De Dios No Se Miden Por Lo Que Usted Puede Ver O Lo Que Puede Palpar Las Bendiciones De Dios Se Notan En Esa Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Las Bendiciones De Dios Se Miden En Cuanto A Esa Tranquilidad Que Usted Tiene En Medio De La Tormenta Porque De Que Vale Tener Tanto Si Al Final Estamos Separados De Nuestro Dios Confiar En El Señor No Es Solo Decir Que Él Va A Proveer O Que Nos Sacará De Una Situación Difícil Confiar En Dios Es Reconocer Oígalo Bien Reconocer Que Él Es El Dueño De Mi Vida Y Como Dueño De Mi Vida Le Debo Respeto Y Obediencia Confiar En Dios Es Reconocer Que Sin Él No Somos Nada Y Que Dependemos Totalmente De Él Para Vivir La Promesa De Provisión Se Activa En El Momento En Que Nos Depositamos En Él Y Le Reconocemos A Él Como Señor De Nuestras Vidas Como Hemos Hecho Hermana Para salir Todo Este Tiempo Bien Con Los Dios Sabe Solo Dios Sabe Si Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Pelones Y Ahí Donde Ve Ya Pagamos El Mes De El Mes De Septiembre Está Pagado ¿Cómo Lo Hemos Hecho? Dios Dios Esto Es Para que Usted Sepa Que No Es Por Usted Pues Que No Es Por Usted Que No Es Por Mí Por Mí Menos Si En De Dar Me Dan Entonces Es Dios Es El Dios Todopoderoso Llegó El Momento En que Llegamos A De Ver Hasta Cuatro Cinco Meses Y Dios Proveyó Ahorita Como Decimos Estamos Cheles Estamos Cheles Estamos Bien Che Que Dicen En Honduras Gracias A Dios Y De Verdad Se Lo Digo Gracias A Dios Porque Durante Todos Estos Ocho Años Ha Sido El Señor Que Nos Ha Dejado Caer En Vergüenza Ha Sido El Señor Que Nos Ha Sostenido Ha Sido El Señor Nuestra Provisión Ha Sido El Señor El Que Nos Ha Llevado De Triunfo En Triunfo Y De Victoria En Victoria Y Quiero Terminar Con El Versículo 21 De Génesis 28 Dice Y si Volviere En Paz A Casa De Mi Padre Jehová Será Mi Dios Que Está Pidiendo Aquí Jacob Está Pidiendo Paz Juan 16 33 Está Pidiendo Paz 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 Cuán Dulce Paz Esa Paz Que Solo El Padre Nos Puede Ofrecer A Nosotros Estas Cosas Os He Hablado Juan 16 33 Para Que En Mí Quien Está Hablando Cristo Estas Cosas Os He Hablado Para Que En Mí Tengáis Paz En El Mundo Tendréis Aflicción Pero Confiar Yo Dice Cristo Yo He Vencido Al Mundo De La Paz Hoy En Día Es De Lo Menos Que Se Habla Vemos En La Televisión Y En Todo Y Todo Es Malas Noticias Redes Sociales Malas Noticias Todo Está Plagado De Maldad De Pornografía Todo Aquello Que Roba La Paz Y Que Nos Hace Perder Incluso Hasta La Esperanza Pero Eso Es Precisamente Lo Que Debemos Evitar Perder La Esperanza Que Nuestra Esperanza Amada Iglesia Como El Día Uno En El Cual Comenzamos Hasta Este Día Siga Puesta En Dios A Pesar De Todo Lo Malo Que Hay Dios Está Llenando Nuestras Vidas De Paz Más De Algunos De Los Que Estamos Hoy Aquí Hemos Sentido Esa Paz En Medio De La Tormenta La Paz De Dios Nos Manda A Confiar En Jesucristo ¿Por qué? Porque Dice El Versículo 33 Porque Él Ha Vencido Al Mundo Y Esta Paz No La Vamos A En Otra Parte Que No Sea En Cristo Jesús Por Eso Es Que Él Dice En mí En mí En Cristo Encontraremos Esa Tan Anhelada Paz Vemos Que Las Promesas De Dios Las promesas Que Dios Da A sus Hijos No se Comparan En nada A las promesas Que nosotros Hacemos En este Caso No se No se Igualan En nada A lo Que el Mundo Puede Ofrecer Recordemos Que Dios Siempre Es Más Generoso Para Dar Que Para Demandar Y Él Da Compañía Él Da Alimento Él Da Protección Él Da Esa Paz Que Tanto Anhelamos Gloria A Dios Amada Iglesia Por Estos Ocho Años Que Todas Estas Promesas De Dios Y Todo Esto Que El Uno De Los Patriarcas Llamado Jacob Le pidió Al Señor Todas Estas Cosas Esta Iglesia Las Ha Experimentado A Lo Largo De Ocho Años No Ha Sido Por Mí No Ha Sido Por Los Servidores No Ha Sido Por Los Líderes No Ha Sido Por La Congregación Ha Sido Porque El Favor De Dios Siempre Ha Estado Con Cada Uno De Nosotros Amén Oramos Padre Que Estás En El Cielo Te Damos Gracias Señor